Este último fin de semana se reportaron tres alergios de jóvenes, quienes dos de ellos perecieron en la vía pública, mientras que un tercero fue hallado flotando en el lago Titicaca. El primer caso se suscitó el sábado 2 de noviembre, en donde dos jóvenes fueron hallados en la vereda del Girón Cahuírenes, en la esquina con el Girón Alfonso Ugarte, el fronteis de Curatau, al promediar de las 4 de la mañana. El fallecido fue identificado como Jefferson Condor y Tapara, mientras que el otro joven con hipotermia fue auxiliado por serenazgo identificado con las iniciales PVQ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras que el segundo caso, y muy similar al anterior, un varón fue hallado muerto en el mismo día en el Girón Ayaviri, cerca a la esquina del Girón Cusco, en el barrio Mañaz. Los ciso fue identificado como Ángel Macedo Vásquez. Sonido de mungkin. Los cerradores, Jeder игрó con los cerradores muro, sin pocos yTRos muro. Haagia de gibi muy fragments de pasar con la perfección. BBC, les 2 de delitos, muchas mil amores del peligro. No, no. En tanto, se presume que en ambos casos hayan sido víctimas de peperas o del excesivo consumo de alcohol. Por lo tanto, la necropsia de ley determinará las causas de la muerte de las víctimas. No obstante, los trágicos hallazgos no terminaron ahí, ya que la mañana de este último domingo, lancheros del puerto Muelle reportaron otro hallazgo de un cadáver de un varón flotando en las gélidas aguas del lago Titicaca, mientras muy cerca al embarcadero del puerto, el Oxiso, fue identificado como John Aníbal Quispe López, de 18 años de edad. Asimismo, el expresidente de los lancheros del puerto Muelle refirió que ante estos casos tienen la creencia de que el pai, mito o leyenda de la población, sería responsable de este tipo de fatalidades, ya que según la creencia, este ser confunde a los jóvenes adultos, quienes en un trance terminan en el lago Titicaca, pereciendo por ahogamiento. Bueno, mira, en el lago siempre es para nosotros, porque el lago usted es algo normal, es, digamos, ahogamiento, bueno, estado etílico, puede ser ahí, como su pai también, lo puede llevar, ¿no?, al agua, o, y, bueno, son mitos y leyendas, ¿no?, también, pero, no solamente puede pasar acá en el lago, también, porque, a veces, en estado etílico, ¿no?, ahí está bien de otro lugar, eso es, no, la inducción del ser humano, ¿no?, cuando estamos en estado etílico. Finalmente, a este lugar se constituyeron efectivos de la Policía Nacional del Perú y el representante del Ministerio Público, para realizar las diligencias de ley, por lo que las investigaciones esclarecerán este lamentable hallazgo. Finalmente, a este lugar se constituyeron efectivos de la Policía Nacional del Perú y el representante del Perú y el representante del Perú.